Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Existen una serie de imprecisiones o podrían ser mentiras que buscan aparentemente favorecer a los responsables de este hecho delictivo sin precedentes. El comandante departamental de la policía de Santa Cruz, el coronel Eric Holguín dijo en su reporte que el policía de civil, el policía voluntario del GACIP acudió para auxiliar a los dos sargentos que tenían dañada la patrulla y que por razones obvias, dice el coronel Eric Holguín, de policía voluntario decidió volverse en la patrulla y no así la motocicleta primera imprecisión, primera mentira porque el informe establece que este policía del GACIP, policía civil se encontraba junto a los dos sargentos y que en ningún momento hubo un auxilio mecánico como lo dijo el comandante departamental de la policía de Santa Cruz esto parece una película, parece esas películas de acción donde usted ve que no le pasa nada al actor principal el subteniente Eduardo Céspedes Camacho quien es supuestamente el que da la voz o la alarma de que se habían acribillado a un grupo de efectivos de la policía boliviana dice en el reporte que este subteniente se escuda en la patrulla mientras sus colegas están siendo abatidos no saca su arma de reglamento para tratar de asustar amedrentar o correr a estos guardaespaldas pero lo que es aún más inexplicable es que el informe dice que el subteniente Eduardo Céspedes quien dio la voz de alerta de este hecho sin precedentes en Santa Cruz sale luego en su motocicleta y se dirige hasta la comisaría de Porón y la pregunta que nos salta es ¿y los guardaespaldas y las personas que ejecutaron a estos policías no hicieron nada para detener a este policía que podía haber sido el que dé mayores luces respecto al hecho? ¿ya habían matado a tres policías? ¿les era muy complicado matar a un cuarto policía? ¿o es que realmente estos guardaespaldas estaban ciegos para no ver que había un otro policía escudado en la patrulla que además de acuerdo a los reportes la patrulla tiene disparos calibre 7.62 en la llanta y en una de las puertas hay muchas imprecisiones respecto a lo que ha sucedido este pasado martes un hecho que no puede quedar así un hecho que no puede quedar en la impunidad teniendo en cuenta que a partir de la fecha Santa Cruz, Bolivia puede convertirse en la próxima ciudad Juárez algo está sucediendo y lo que llama poderosamente la atención es del por qué se escondió el nombre del jefe de estos dos guardaespaldas que abatieron a tiros, asesinaron, ejecutaron a estos tres efectivos de la policía boliviana no se lo ha dicho hasta el día de hoy no se lo ha mencionado la fiscalía y la policía están guardando un absoluto silencio respecto a los responsables de este hecho no se puede negociar con la vida no se puede tratar de evitar que este hecho vaya a quedar en la impunidad si no fueran por los testigos que se contactaron con la red GigaVision y dieron elementos respecto a lo sucedido la jornada de este pasado martes en la zona de la comunidad Los Cuchis allí en Porongo hasta el día de hoy estuvieramos los bolivianos y los cruceños con la versión ofrecida por las autoridades policiales la pregunta es ¿quién es ese oficial? ¿qué relación, qué interacción tiene el señor Maciel Nayar y estos dos guardaespaldas con este oficial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico? ¿por qué no se pide hasta el día de hoy georreferenciación o triangulación de llamadas para saber quiénes eran las otras personas que se encontraban allí en los alrededores? ¿por qué no se pide las imágenes de las cámaras de seguridad para ver quiénes entraron y quiénes salieron por aquella zona? lo único que se ha escuchado durante la jornada de este miércoles es un silencio absoluto absoluto por parte de las autoridades llamadas por ley a esclarecer este hecho delictivo sin precedentes estamos realizando operativos a lo largo y ancho de nuestro departamento tanto es así que hemos cerrado las zonas circundantes a la Bélgica al Urubó y a Porongo donde se ha efectuado el hecho hemos realizado ya estudios de balística de efectos balística exterior tenemos la cantidad de proyectiles utilizados tenemos las posiciones que han utilizado las personas pero mientras no las tengamos detenidas estamos pidiéndoles que nos toleren hasta las 17 horas en aquel momento la policía boliviana va a brindar un informe por su atención muchas gracias Misael Nayar se lo tiene identificado a las 17 horas vamos a brindar todos los informes en relación a los vehículos a las propiedades a los sanamientos intervenidos a las presuntas personas intervinientes aún estamos trabajando y por seriedad y por seriedad no podemos nosotros dar ningún anticipo para evitar generar desinformación ya tenemos hipótesis construidas ya tenemos allanamientos efectuados ya tenemos material utilizado para la muerte ya tenemos los vehículos tenemos una base importante pero a las 5 de la tarde la policía va a exhibirles todo lo que hemos logrado conseguir muchas gracias ¿cuáles serían los púbiles para que se vean? estoy diciéndoles que a las 5 de la tarde ustedes van a recibir todas las respuestas por este momento estamos construyendo las hipótesis y queremos ser serios queremos ser responsables hemos colegido hemos conseguido el material con el que han generado la muerte los vehículos en los que se han transportado el lugar donde no, las armas no tenemos la información acerca de las armas empleadas ¿qué tipo de armas? ¿no es cierto? son armas es armamento es armamento 765-556 pero a las 5 de la tarde vamos a exhibirles esto de manera de manera profesional general las palabras del general al respecto también de los avances investigativos están muy cerca van a tener todos muy blandos subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones las notificaciones Gracias por ver el video.